Los vecinos de varias comunidades del cantón de Grecia se han visto afectados en los últimos días con la suspensión del servicio de agua potable, situación que continuará hasta el mes de enero. Manuel Álvarez, encargado del acueducto municipal, explica sobre los trabajos finales de interconexión de la nueva tubería, los responsables de estos cortes. Básicamente las suspensiones se están dando porque ya se está trabajando en los últimos detalles del proyecto de optimización del acueducto, estamos haciendo ya las últimas interconexiones de tubería nueva de polietileno a la tubería madre nueva de polietileno de 12 pulgadas y algunas otras interconexiones de tubería existente a tubería de polietileno. Básicamente vamos a estar este mes y posiblemente parte del otro con suspensiones básicamente cada dos o tres días para poder realizar estas interconexiones. Igual se trata de dejar el sistema actual operando para poder que la empresa que está haciendo los trabajos interconecte los medidores y así la gente no se quede sin el servicio. Por parte del municipio se le aconseja a la población estar atenta a las redes sociales, perifoneos y los medios de comunicación de la zona como Canal Super 5, donde se informará qué días y a qué horas se cancelará el servicio de este líquido. Se tiene la página de la municipalidad, la de Facebook, también ya se está coordinando perifoneos y estamos viendo a ver si implementamos un poco la parte de volanteado, eso lo estamos viendo con la parte de comunicación. Pero básicamente van a ser esos los medios, Facebook de la Muni, tal vez aprovechar a ustedes como televisora del cantón también y perifoneo. El proyecto de optimización del acueducto municipal lleva aproximadamente dos años de ejecuciones y se espera que para mediados de enero se dé por finalizado. ¡Gracias!